Messi, ah bueno, mensaje de los hinchas catalanes para vivir la previa del gran choque del fin de semana. Un choque que no fue tal, porque el Barcelona se paseó ante el Atlético de Madrid. De arranque, córner y anticipo perfecto de Rafa Márquez. Infracción del checo Jufaluzzi sobre el lío Messi, nada más que cuatro minutos de partido. Y a los cinco, la chance para que Samuel Eto'o engañara nuevamente a Coupet, el arquero francés. Estuvo una noche en el Camp Nou, como para no olvidar. Prestenle atención a Coupet porque está muy concentrado armando la barrera para prepararse ante el tiro libre que podía ejecutar Xavi o que podía ejecutar Messi. Cuidado Coupet, batió Messi. Los de la barrera también, flaco favor al arquero. El árbitro ya había dado la posibilidad de la ejecución, Lío se avivó y la clavó. A los siete, el Barcelona ya ganaba 3 a 0. A los doce, llega el descuento, otro argentino, Maxi Rodríguez, que la clava en un ángulo. En ese remate, sufrió una distensión en el muslo, la fiera. Está en duda para los partidos de la selección. El cuarto, otra vez, el fenomenal camerunés, Samuel Eto'o. A los 17, si nada más que 17 minutos de partido, el Vasco Aguirre no lo podía creer. Eso no iba a ser todo, porque se escapa Iniesta, engancha, dispara, palo. Y el islandés, Eidurgut Jonsen, hacía historia, porque nunca en sus participaciones en Liga Española, el Atlético de Madrid había recibido cinco tantos en una primera etapa. La alegría de Pep Guardiola, coronada por esta definición de Titian Rui. Barcelona, le da muestras de recuperación 6, Atlético de Madrid 1.